En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Pedimos su intercesión por nosotros y por toda la Iglesia. Empezamos con humildad, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, tú has querido que el testimonio de tus mártires glorificara a toda la Iglesia, cuerpo de Cristo. Concedenos que, así como el martirio, que ahora conmemoramos, fue para San Ignacio, causa de gloria eterna, nos merezca también a nosotros tu protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, nos ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da inherencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las sobras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir y de cómo os vais a defender. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres cosas nos invita este Evangelio. El primero creo que es bastante claro. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles. Cristo nos pide que le reconozcamos ante los hombres, que no tengamos vergüenza en mostrar que somos católicos. Es verdad que en la vida pública cada vez se reivindica la laicidad, al grado de que cuando un católico, un obispo, un sacerdote, por ejemplo, habla sobre cosas comunes y lógicas, la vida, la familia, el derecho de la educación de los padres sobre los hijos, o el derecho a la vida desde el inicio, que es la concepción hasta su muerte natural, es atacado, sufre tantas injurias, ataques de todo tipo. Pareciera que como católicos no tenemos derecho a hablar. Pero eso no significa que ante estos ataques debamos de quedarnos callados. Si Cristo nos pide que demos testimonio, que seamos capaces de reconocerle ante los hombres, debemos de hacerlo. Porque eso supondría que también amamos a Dios y que le reconocemos a Él como Dios. Y sobre todo que agradecemos todo aquello que Él nos da. Sería triste recurrir a Dios pues solamente para pedirle, para pedirle su misericordia, para pedirle un favor, para pedirle que interceda, que te ayude a encontrar un trabajo, sanar de una enfermedad, pedirle un sacramento, pero ni siquiera plantearnos, ¿y yo qué le puedo dar al Señor? ¿y yo qué puedo hacer por Él? Y creo que hoy ante esa primera petición es bastante claro qué es lo que tienes que hacer tú por Cristo, tú por Dios, aquel a quien tanto le pides. es reconocerle ante los hombres. No dejarte llevar por las presiones y predicar tu fe solamente en lo privado, solamente en tu conciencia, sino en la sociedad. Porque es verdad, hay ataques, pero hay tantas personas que necesitan conocer a Dios y es nuestro testimonio, nuestro ejemplo, el que les ayudará a cumplir con ese deseo. Así que respondamos con humildad ante esta invitación de Jesús. Y digámosle, yo también estoy dispuesto a darte. Y lo primero que me comprometo es a reconocerte ante los hombres, sin miedo. Quiero hablar todo aquello que me has enseñado. Quiero defender los derechos de Dios. Quiero defender aquello que el sentido común de la vida me pide. Y no desfallecer. No porque de repente por la presión o por caer bien a los demás voy a traicionar mi fe a Dios y no reconocerle. Cristo hoy también nos habla en esa segunda petición a reconocer al Espíritu Santo. Cómo va obrando a través de la historia. Pareciera, pareciera que muchos quieren quitar a Dios y dejar que reine el caos, que reine todo aquello que quita la paz. Pero esto nunca lo podrán hacer porque Dios a través del Espíritu Santo seguirá obrando en la humanidad. Por eso surgen tantas familias religiosas, espirituales. por ejemplo nosotros somos los franciscanos de María que a través de la espiritual espiritualidad del agradecimiento enseñamos a tener una relación con Dios justamente con este carisma. Pero no solamente están los franciscanos de María están muchísimas otras familias que nos pueden ayudar a conocer a Dios y tenemos que reconocerlos. no tener esa mirada negativa del mundo y pensar es que aquí ya reina el caos y Dios ya no le importamos sea alejado de nosotros. Dios continúa obrando a través del Espíritu Santo obrando a través de las familias espirituales obrando a través de tantas instituciones para que nosotros conozcamos mucho más a Dios y son formas para que podamos fortalecer nuestra fe y la tercera cosa que el Evangelio nos invita es también a saber reconocer que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros no solamente en la historia sino en cada uno de nosotros y tenemos que tener un corazón humilde para que sea así para que el Espíritu Santo realmente pueda obrar en nosotros y nosotros dar ese testimonio de ser verdaderamente cristianos parece que ahora a continuación después de la Eucaristía hay charlas por ejemplo prematrimoniales personas que se preparan para el matrimonio es un sacramento maravilloso pero también de mucha responsabilidad como sacerdotes a veces pues nos encontramos matrimonios con dificultades muy grandes muy difíciles incluso al borde de la ruptura y cuando les preguntas a los implicados ¿y cómo va tu relación con Dios? pues es que yo solamente era el que iba a misa y él o ella no ¿ha rezado todos los días por tu esposo o por tu esposa? pues sinceramente no han frecuentado los sacramentos cuando uno va a recibir este sacramento del matrimonio es decirle a Dios yo quiero contar contigo para mi proyecto de familia ¿por qué? porque sé que tú eres el todopoderoso el que me ayudará a amar esta persona el que me ayudará a tener paciencia con esta persona el que me ayudará a tener a dar el paso del perdón también cuando sea necesario y esto pasa solamente cuando tenemos un corazón humilde cuando el corazón cuando el Espíritu Santo realmente le dejamos obrar en nuestro corazón si no le dejamos obrar el Espíritu Santo ya puede estar dando vuelta en nosotros y nosotros no ser capaces de perdonar de escuchar de tener paciencia de defender los derechos de Dios de no tener vergüenza de ser católicos y damos por lo tanto a Dios el Espíritu Santo ante todo esa virtud de la humildad para que pueda obrar en nuestro corazón para que Dios sea el que esté en el centro de nuestra vida pidamos hoy la intercesión de San Ignacio él como obispo y también como mártir estuvo dispuesto a morir por el Evangelio a morir por Cristo porque esta vida es una vida terrenal y temporal nuestra mirada está mucho más allá que esta vida temporal que es la vida eterna que es el encuentro con Dios ahí está toda nuestra esperanza que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a dar testimonio de Él a dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida para que todo aquello que deseamos como tener paz como tener siempre esa serenidad en las dificultades realmente sea así porque estamos dejando obrar al Espíritu Santo en nosotros que el Señor nos ayude que así sea llenos de confianza en el Señor oremos hermanos por todos los hombres y por todas sus necesidades para que Dios conceda el espíritu de paciencia y de caridad a los cristianos perseguidos por su nombre y los ayude a ser testigos fieles y veraces de su Evangelio roguemos al Señor para que Dios conceda prudencia a los gobernantes y honradez a todos los ciudadanos a fin de que mantengan la armonía y la justicia de la sociedad roguemos al Señor para que el Señor el único que puede hacer prosperar el trabajo del hombre bendiga los esfuerzos de los trabajadores y haga que la tierra dé frutos abundantes para todos roguemos al Señor para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte desesperados y sin acordarnos de Él nos sintamos como arrancados de este mundo sino que confiados y con gran paz lleguemos a la vida eterna y feliz roguemos al Señor escucha Padre nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea el señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso la ofrenda de nuestra piedad se agrata a tus ojos señor que aceptaste a san ignacio de antioquía trigo molido de cristo como pan inmaculado por el padecimiento del martirio por jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque la sangre del glorioso mártir san ignacio derramada como la de cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio señor ha sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por cristo señor nuestro por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar santo 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 es el señor dios del universo lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorias de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de maría pilar y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para salvarme el cuerpo de cristo amén comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén en tiempo en tiempo se te vienen la en tiempo y a ti no alumbra su ¡Gracias! Oremos. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este baile de lágrimas. Eva pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias!